En Transmisión, Falconía. Bienvenidos sean todos a su sección Salud y Bienestar del Noticiero ¿Qué pasa? Soy el Dr. Roger Saavedra. Primero, vamos a hablar un poquito de qué avances vienen para hacer un despistaje de uno de los cánceres que en los últimos años ha venido aumentando en incidencia, sobre todo en personas menores de 55 años, quizás atribuible a los cambios dietéticos que hemos tenido en los últimos 70 años y que están estrechamente relacionados con la aparición de cáncer de colon. Hacer un despistaje de cáncer de colon siempre se recomienda a personas mayores de 45 años, por lo menos cada 5 años. Sin embargo, hay personas con riesgo de padecer un cáncer de colon porque hayan tenido familiares con pólipos colónicos y recuerden que en muchas oportunidades este cáncer o estos pólipos pueden evolucionar de benigno a maligno. Y a veces nosotros con sangre oculta en ese no basta para hacer un diagnóstico precoz de este tipo de cáncer, ya que es un diagnóstico que se considera tardío y no todo el mundo puede hacerse una colonoscopia rutinaria como prevención de aparición de enfermedad tipo cáncer de colon. Entonces, están haciendo un análisis molecular en heces y una bióxida líquida en sangre periférica y pareciera que esto es mucho más sensible y específico para hacer un diagnóstico precoz de cáncer de colon. Esto salió la semana próxima pasada en una revista que se llama New England Journal of Medicine, una revista de medicina interna de la Universidad de Harvard, Massachusetts, Boston, y aparentemente eso va a llegar, si Dios quiere, y tiene una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico precoz de este tipo de cáncer que desde el año 2000 a personas mayores de 55 años, menores de 55 años, ha venido aumentando 1% anual y está entre uno de los cánceres más comunes que hay, el cáncer de colon. Como es bien sabido, el Congreso Europeo de Cardiología del año 2023 realizado entre agosto y septiembre en Amsterdam, en Holanda, se planteó que el uso de aspirina era más riesgoso que en la prevención de enfermedad cardiovascular. Por supuesto que la aspirina tiene sus indicaciones en los pacientes que han tenido un evento cardiovascular, pero hay un antiinflamatorio que aparentemente está demostrando unos efectos muy superiores y mejor porque tiene un efecto antiinflamatorio sistémico como es la colchicina, que es un medicamento que tiene más de 3.000 años usándose, imagínense. Y esto salió el 6 de marzo también del año pasado en esa misma revista New England Journal of Medicine y habla de que la colchicina reduce los eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes e infarto reciente. Usar este tipo de antiinflamatorio en este tipo de pacientes aparentemente tiene un efecto beneficioso en la prevención de otro evento cardiovascular. Qué importante noticia también y recuerden que esa colchicina también tiene sus indicaciones y no es que se le va a indicar a todo el mundo. Hay que primero evaluar bien al paciente de una forma integral para que el paciente pueda ser medicado con este tipo de droga. Y no es que se van a automedicar. Recuerden que todo lo que yo transmito es información para educarlos, no es para que se automediquen. Recuerden que para eso hay un cardiólogo en el caso de este tipo de medicamentos para prevención de enfermedad cardiovascular. En el portal Medescape de esta semana, publicada el 14 de marzo de este año, fue la semana próxima pasada, perdón, sale un artículo que vale la pena discutirlo. Fíjense, los trastornos neurológicos ahora son la principal causa mundial de enfermedad y discapacidad. ¡Wow! O sea, no solamente la enfermedad cerebrovascular, que puede ser isquémica o hemorrágica, sino que está involucrado lo que es migraña, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, trastornos de epilepsia, lesiones ocupantes de espacio, o cefaleas vasculares. Pareciera que, fíjense que según en el año 2022, unas 3.400 millones de personas, aproximadamente 43% de la población mundial, padecieron una enfermedad neurológica. ¡Qué importante! Y eso por supuesto da una carga de morbilidad en el mundo y se cree que ha aumentado 60% desde el año 1990 al año 2023, que es el estudio que acaban de publicar. Lo publicaron en el 2024, pero el estudio fue hasta el 2023. Esto es un hallazgo bastante importante y el artículo me pareció importante discutirlo por lo común que está en la población mundial y al final dicen que estamos viviendo un mayor aumento porque el COVID, sobre todo el COVID prolongado, está estrechamente relacionado con Alzheimer, con demencia senil, con déficit cognitivo, con cefaleas que han quedado de forma crónica en muchos pacientes, hasta mismos trastornos de insomnio y son atribuibles al COVID prolongado. Uno de los síntomas que uno ve mucho en pacientes con obesidad mórbida o cuando tienen mucha resistencia a la insulina, que son pacientes que roncan mucho, tienen una calidad del sueño muy mala, se quedan dormidos de repente, durante el sueño hacen periodos donde no pueden respirar, eso se llama apnea y esto que se ve mucho en los pacientes obesos, que roncan mucho y se quedan un poco ahogados, está estrechamente relacionado con un riesgo de enfermedad cerebrovascular, que es importante. Esto también fue publicado en 13 de marzo en el portal MedScale, en una revisión casi de 22,192 personas con esta posibilidad en los cuales se dieron cuenta que tenían un 38% más de posibilidad de padecer una enfermedad cerebrovascular isquémica en relación con unas personas que no tienen apnea del sueño. Esto es importante para que el paciente con obesidad, con signos de resistencia a la insulina y que ronca mucho de noche, busque una solución a ese problema porque tiene un riesgo elevado de padecer un evento cardiovascular en un futuro. En transmisión, Falconía.